Ha traído desarrollo, ha generado empleos. Y aquí lo pueden constatar nuestros presidentes, presidentas municipales, a quienes les doy la bienvenida, y quienes serán, sus municipios y su gente, los principales beneficiados de esta infraestructura, de esta gran obra. Gracias al apoyo de nuestros diputados, senadores, de nuestros delegados funcionarios, porque como equipo con la sociedad civil es como venimos progresando, es como venimos alcanzando metas de bienestar. En empleo, inversión, desarrollo económico, turismo, certeza, confianza. Y por supuesto eso se debe a la gran labor y a esta agenda transformadora del presidente de la República, que ha aterrizado en cada rincón, en cada municipio, en cada comunidad. Gracias a las más de 40 comunidades que nos acompañan el día de hoy y que también se verán beneficiados y beneficiadas. Una obra, sin lugar a dudas, de las más grandes del país, en su estilo, la segunda sin duda. La inversión que se ha hecho, pero lo más importante, los grandes beneficios que va a traer al retirar el transporte pesado de nuestras calles. El tráfico de la zona metropolitana es insostenible si no actuamos con obras de esta magnitud. Con obras como el metro, la obra que se está realizando y próximamente se va a consumar como la línea 3. El transporte y la transformación que estamos llevando a cabo. El pensar hoy en el peatón. El pensar cómo utilizamos alternativas al transporte que había sido el vehículo público y que sólo se invertía para él, como es la bici pública. Pensar cómo hoy en esta relación de desarrollo e inversión mantenemos y conservamos nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Imaginen ustedes las cantidades de reducción que se va a lograr en gasolina, quema de combustibles y todos los gases de emisión, efecto invernadero que se van a dejar de producir. Esto, por supuesto, que trae un impacto al beneficio del medio ambiente y, sobre todo, de la contaminación que debemos de reducir. Pero, de la misma manera, los pasos que tenemos para la fauna. Pensamos en ello. Más de 94. Uno de los más importantes que se conecta con nuestro bosque, la primavera, podemos verlo aquí. Estas obras, siendo sensibles a la realidad que atravesamos, sin dejar de detener el desarrollo, sí manteniendo una nueva relación en la conservación con la naturaleza y nuestro medio ambiente. Por esto, y muchos beneficios más, nuestro reconocimiento al trabajo, a la disposición, al esfuerzo, que le ha llevado a Jalisco retomar el liderazgo en muchos de los rubros que había perdido desde hace décadas. Hoy en Jalisco hay bienestar, pero, sobre todo, hay progreso que se vive y se palpa en la transformación de cada una de las familias que viven en este gran estado. Felicidades y enhorabuena, señor presidente.